Bueno, siendo aproximadamente las 5 o 10 horas, vecinos de calle Ambrosetti Soler dan aviso al comando radioeléctrico a través de un llamado al 101 informando sobre un masculino que había ingresado al interior de una construcción y que él mismo se encontraba sustrayendo elementos de materiales de construcción de dentro de la obra. Cuando llegan encuentran a un masculino el cual estaba saliendo del interior de la obra con un cajón de gran tamaño del interior de la misma. Este masculino es del barrio El Morro, ya tiene antecedente y fue detenido por el hecho de fragancia de robo. ¿Ya fue trasladado a dependencia del tribunal? Sí, este muchacho inmediatamente de conducido a esta dependencia fue notificado de los derechos se informó a su magistratura en turno y inmediatamente fue conducido a la alcaldía por disposición de su magistratura. Perfecto. ¿Qué se estaba llevando, comisario? ¿Qué cosas se estaba sacando? Herramientas, herramientas. Todas herramientas para la construcción. Estos hechos en esta jurisdicción y más precisamente en esa zona son, digamos, eran característicos. No habíamos dado con el doctor hasta el momento y gracias a la oportunidad y colaboración del personal del GIA con la prestancia del móvil 838 que por fin logramos detenerlo. Gracias. 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 Gracias.